Jair se integra a Mentiras, el musical, dará vida a Emanuel a partir del próximo 12 de mayo. Padrísimo, es un personaje que yo le tengo mucho cariño, fue mi primer personaje en teatro, una primera oportunidad que nunca voy a olvidar, Emanuel, y aparte me tocó compartir con grandes voces, con grandes compañeras, con mucho, mucho talento, Mentiras, el musical, hace 10 años, yo creo, aproximadamente, y ahora volver con esta nueva idea, con esta nueva producción, con esta nueva energía que se está viviendo. Y también, como siempre lo digo, el teatro es un aprendizaje constante, entonces, eso me gusta, hace rato que no hago teatro, un año, yo creo que un año pasadito, y entonces volver a esto está increíble. Jair se reencuentra cara a cara con Emanuel luego de 10 años, el cantante se reporta listo para subir al escenario del teatro al dama y brillar intensamente en Mentiras, en musical. No, las ganas siguen siendo las mismas, creo que estoy más preparado definitivamente que hace 10 años, número uno, y número dos con más tarima, exactamente era lo que te iba a decir, creo que eso es importante también, el recorrido que va teniendo uno, con quien vas trabajando, lo que vas aprendiendo, lo que vas viendo, lo que te gusta, lo que no te gusta, pero en definitiva, sí, yo creo que lo más importante es la energía, las ganas, la entrega, la disciplina, ser un profesional arriba de esto y siempre ser alumno, siempre tratar de aprender de los mejores. Así es que ya lo sabes, por estas y muchas razones más, no puedes perderte a Jair en Mentiras en Musical a partir del próximo 12 de mayo. Pues definitivamente la mejor, la mejor obra, siento yo, la más representativa musicalmente, entonces, como lo viví antes con Lola Cortés y con Angélica Vale y con tantas mujeres tan talentosas, definitivamente ahora hay un nuevo equipo, un nuevo team que seguramente tienen muy bien amarrado el nuevo Mentiras y va a ser un reto también entrar en ese ritmo. Seguramente lo que hice hace 10 años era un poco, no sé, más tranquilo, diferente, vamos a suponerlo, vamos a decirlo, perdón. Entonces, ya puesto ahí ahorita con la energía que debe tener Mentiras, ahorita debe ser un ritmo impresionante. Gracias, pues voy a hacer, Manuel, yo soy Jair, les mando un abrazo a toda la familia, los invito para que no se pierdan Mentiras en Musical, que es una obra increíble de principio a fin. Ahí estamos.